¿Qué haces? No manches, Toño, ¿tu novia va a rapar a la prefecta? Préstame la cámara, préstame. ¡Fuck! ¡Tu reggaeton es de armas tomar, güey! ¡Ahora que Lenny se es criminal! ¡A mí no Lenny se es criminal! ¡A mí no Lenny se es criminal! ¡Eso! Claro que hay ley, ahí va el director. Ese día lo tengo grabado en el alma. La imagen de esa niña salvaje que armada con unas tijeras se gana a sus compañeros. Desde entonces no he podido sacármela ni de la cabeza, ni del corazón. Maestra, maestra. ¡Eres una salvaje, Rosario! ¡Pero vas a ver! ¡Vas a ver lo que te va a pasar! ¡Salvaje! Ustedes, ¡a la dirección! ¿Por qué nadie hace nada? ¡Porque aquí no hay ley! Estas escuinclas tienen que pagar por lo que me hicieron. ¡Mira nada más cómo me dejaron! ¡No! ¡No es cierto! ¡Mis amigas no hicieron nada, maestro! Aparte, la Rosario nada más nos estaba defendiendo. ¡Simón, mire, maestro! ¡Esta vieja me metió una cachetada! ¡Nos dijo prostitutas y me robó mis pulseritas! ¡Yo no me robé nada! A ver, a ver, a ver, tranquilícense. Por lo pronto vamos a tener que llamarles a sus papás. No, pues será mi jefa, porque a mi jefe ni lo conozco. Pues entonces a tu mamá. No, pero mi jefa está chameando. No la va a encontrar. Rosario, esto es serio. Tiene que haber alguien a quien hablarle. Aguanta. Ah, tienes algo más importante. Espérame, espérame, espérame. Dame un momento, por favor, espérame. ¿Plato? Bueno. Sí, mire, soy el profesor Uribe. Soy el director de la escuela donde estudia Rosario. Sí, tenemos aquí un problema muy grave. Agredió a una profesora. Sí, pero porque se lo merecía, carnal. Rosario, por favor. ¿Qué estoy diciendo? Y necesitamos que venga alguien de su familia. No, 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 pero yo ahorita no puedo ir. Estoy en un negocio superimportante, no puedo ir. Sí, mire, mire, lo que hizo es muy grave y estamos pensando en llamar a las autoridades. ¿Qué? ¡Carnal, le quiero ir a la tira! No, no, a ver. Este, tranquilo, profesor. Yo creo que, este, pues podemos arreglarlo, ¿no? De algún modo, aquí en corto, usted y yo, profe. Digo, no sé qué haya pasado, pero seguramente no fue tan grave. La Rosario es una niña. Voy para allá. Uribe, ¿qué más espera ya? Por favor, llama a la delegación. Esto es un asunto interno todavía. Pásale, por favor, este... Hola. Brandon. Brandon. Buenos días. Por favor, siéntese. Levántate de ahí, niña, ándale. ¿Qué sentados son esos? ¡Levántate! ¡Muévete! No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tengo acá, Nanda. Usted puede ver lo que me hizo su hermana, mire nada más cómo me dejó. Por poco me mata, ¿eh? A esta escuinca la vamos a expulsar de la escuela. Es más, ¿eh? Te voy a meter una demanda y no voy a descansar hasta que la refundan en la cárcel. No. Ay, no es exagerada. Ya, Rosario. Es exagerada. Ya no manches también tú, Rosario. Ya. Le pido una disculpa de antemano, profesora, ¿eh? Mire, yo necesito que me entiendan. Yo no puedo permitir que mi hermanita se quede en la calle sin estudios. Ustedes saben en qué acaban las muchachas así. Una consideración, profesor, por favor. Sí, pero también usted entiéndanos a nosotros. Lo que hizo Rosario fue muy grave. Yo entiendo la gravedad del asunto. Tiene toda la razón. Y le prometo que la vamos a castigar para que aprenda a comportarse. Mire, profe, ¿qué le parece si arreglamos esto? Usted dígame, ¿cuánto quiere? ¿Perdón? Simón, para sus pelos. Para que le quede bien su cabello, pues. Usted dígame. Usted dígame, ¿cuánto quiere? Y también, mire, a usted le puedo dar una cantidad como un donativo para la escuela. No me diga que lo va a pensar, Uribe. No. Bueno, yo lo que quiero es que esto se solucione de la mejor manera posible. Igual que yo. Piénselo, profe. Monique, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto cree que cuesta mi pelo? Mire cómo me dejó, si por poco me mata. Si Rosario lo hubiera querido matar, lo hubiera matado. No, sí, Simón, carnal. Es una vieja exagerada. Ni fue para tanto. Además, se lo merecía. Se le ve mejor el ma, por favor. Ya basta. Esto parece un circo. Sí, ya no manches. También tú, Rosario. También tú no manches. Mejor sárganse y déjenme hablar con los profesores de manera seria. Sí, Rosario, por favor. Tú no, tú no, Rosario. Pero bueno, no, espérate. Si Rosario se queda, yo me quedo con ella. Pero callada. Callada. Bueno, profe, como lo prometido es deuda, aquí hay una cantidad. Esto va a ser, mire, por los daños y los perjuicios que se le cometieron tanto a su institución como a la persona de usted, profesora. Y yo creo que con eso es suficiente, ¿no? No, pues sí que es lo suficiente. Con eso le alcanza para cortarse y arreglarse el pelo. No vaya a espantar a los niños de la calle. ¡Rosario, por favor, respeto! Si esta salvaje sigue viniendo a la escuela, yo no voy a seguir trabajando aquí, Uribe, ¿eh? No. Los daños y los perjuicios son para la profesora. Sí, mamá. Piénsalo, profe. Usted parece un muchacho razonable. Mire, si sus papás no se hacen cargo de Rosario, usted debería hacerlo para hacerle entrar en razón. Mi jefa sí está a cargo de ella. Le echa el ojo todo el tiempo, nada más que ahorita no puedo venir porque está trabajando. Pues hay que traer el pan, así es, profe. Fue ella la que le dio el dinero porque usted se ve muy joven para tener tanto dinero a la mano. No, pues yo soy comerciante. Tengo mi taller. Nosotros somos gente honrada, trabajadora. Pero tratándose de Rosario, pues, no hay nada más importante. Rosario, por favor. Tu jefa. Buenos días, maestro. Delia María del Socorro es lo que me faltaba. Que me tenga que salir de trabajar porque a mi nena santa se le ocurrió sacar el cobre. ¿Ahora qué demonios hizo, maestro? Ya nada, mamá. Ya la Rosario y su hermano ya lo arreglaron. Sí, ya mi carnal. Mi carnal ya lo arregló, doña Zoyla. Vá, ¿qué va a arreglar? Maestra, ¿y ahora qué le pasó en la cabeza? Mire, doña Zoyla, yo creo que usted me fijaba mejor con quién andaba mi hija, ¿eh? Está rodeada de malas influencias. Ay, eso es toda una vieja exagerada. A ver, ¿por qué no nos echamos otro round? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Yo creo que esto ya se arregló, profesora. Por favor. Mire, yo le agradezco mucho, Dine, le agradezco mucho. Usted, este, bueno, pues, que Dios la bendiga, ¿eh, maestra? ¡Adiós! Una disculpa otra vez. Ya vámonos, carnala, también tú no manches. Llegando a la casa me vas a decir exactamente qué fue lo que pasó. Ella, Rosario, y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.